Muy buenos días, estudiantes del Colegio Cooperativo Antonio Lla Vicencio. Mi nombre es Pauzy García Sepúlveda, soy del área de Educación Física y Deporte. El tema que vamos a abordar para el segundo periodo se llama la actividad física. Esa es una estrategia dentro del currículo del CSAB 2020, estrategia utilizada estudiando desde casa para aprender y no para perder. Iniciamos el video con una frase que la cuarentena no nos derrote y ya vamos a ver el porqué de la frase. Dentro del índice académico tenemos una serie de ítems, ¿cierto? Encontramos lo que es el sistema óseo, sus funciones, el sistema muscular, sus funciones, sistema circulatorio y sus funciones, sistema respiratorio y sus funciones. Cada uno de estos temas lo vamos a ir abordando durante el periodo, puesto que los temas son muy extensos y un poco complejos, ¿sí? De esta manera vamos a ir evidenciando a partir de los trabajos que vamos a ir dejando el proceso de enseñanza de cada uno de estos. De igual forma, también planteamos lo que es el sedentarismo y las malas posturas con respecto a las consecuencias. He aquí el proceso de lo que planteamos inicialmente, que es que la cuarentena no nos derrote. ¿En qué sentido? A partir del sedentarismo encontramos diversas enfermedades, como son la obesidad, y a partir de las malas posturas encontramos lo que son lesiones en la parte de la columna, ¿sí? En este orden de idea vamos a plantear actividades físicas, ¿sí? Para corregir este tipo de situaciones. Como podemos ver, algunas de las imágenes son las que nosotros como estudiantes o personas adoptamos durante los procesos que hacemos en la casa durante mucho tiempo. Si bien es cierta la posición del computador o la manera de hacer nuestros trabajos debe ser correcta, y estamos lesionando nuestro cuerpo en nuestra columna vertebral. De igual forma, la manera de sentarnos así sea para ver televisión, tenemos que tener mucho cuidado en este sentido con la asiática. Y en este sentido hay una lesión en la columna vertebral, en la parte del sacro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas posturas. Eso es lo que vamos a ir abordando durante el proceso de enseñanza. Gracias. Gracias. Gracias.